Si tú quieres ganar masa muscular, acelerar tu quema de grasa y en general tener éxito en tu vida es importante que seas muy consistente en las acciones que quieres realizar para conseguir tus objetivos pero hay un error muy frecuente que se suele cometer y es reducir tus estándares y para entender mejor esto de los estándares te voy a dar un ejemplo Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo, practicaba lucha libre tenía un buen tono muscular, tenía un porcentaje de grasa muy bajo se me hacía fácil de alguna manera salir con las chicas porque cuando practicas deportes por algún motivo tu vida sexual también se incrementa Sin embargo, tiempo después ingresé a la universidad de la Ricardo Palma y decidí empezar a bajar mis estándares ¿Qué fue lo que hice? Dejé de entrenar porque pensé que ya no era necesario pensé que con la carrera iba a tener éxito en mi vida sin tener que hacer nada más y al dejar de entrenar, lo primero que empezó a suceder fue que empecé a engordar empecé a perder masa muscular y lo más interesante es que no solamente esos resultados empezaron a joderse sino también mi vida sexual empezó a decaer recuerdo que ya no tenía tanta suerte con las chicas porque ya ni siquiera era el chico deportista que era cuando era adolescente era uno más de la universidad así que ya no era fácil conseguir chicas y como no era fácil conseguir chicas para poder sobrevivir, para poder de alguna manera saciar la necesidad sexual que uno tiene empecé a bajar también mis estándares en mujeres así que empecé bajando primero los estándares en el entrenamiento dejando de ir a entrenar y luego bajé los estándares en mujeres no eligiendo a las chicas que me gustaban no digo chicas feas porque en verdad no existe una mujer fea sobre todo si la ves por donde mea como puedes ver bajar los estándares no es nada bueno porque empiezas a dejar de tener resultados y luego empiezas a volverte flojo y a bajar los estándares de diferentes aspectos de tu vida lo que al final termina llevándote a tener un jodido estilo de vida siempre nosotros buscamos tener una vida fácil hacer el mínimo esfuerzo pero el problema está en que mientras menos esfuerzo hagamos ahora en el presente más esfuerzo vamos a tener que hacer luego en el futuro si tú no cuidas tus estándares en deportes, en entrenamiento, en trabajo, en mujeres, en lo que sea luego otra persona va a cuidar esos estándares por ti y vas a perder tu libertad, cosa que tú no quieres y esto de los estándares aplica para todo aplica en el plano marital de repente vas a una discoteca ninguna de las chicas más buenas te hace caso y tú terminas agarrándote al travesti y todo porque te dio flojera trabajar a la más rica o a la más buena del lugar también en el dinero nosotros tenemos que tener un estándar cuánto es lo mínimo que yo debería estar ganando por mes independientemente si la economía baja o sube tenemos que siempre hacernos responsables de nuestras acciones si nosotros empezamos a culpar a la economía, al gobierno estamos empezando a perder control sobre nuestra vida también tienes que cuidar tus estándares en productividad siempre tienes que despertarte a la misma hora mientras más temprano tú te despiertes vas a tener más resultados porque en la mañana es cuando uno es más productivo aparte cuando la gente ve que tú trabajas de manera consistente empieza a respetarte porque independientemente que ya tengas resultados o no ven que eres una persona que está trabajando duro para conseguirlos así que los exhorto a tener hambre de éxito y para conseguir este éxito siempre nuestros estándares tienen que mantenerse o mejor aún incrementarse te recomiendo hacer esta pequeña tarea les voy a dejar una tarea ahora y este es el punto en que la mayoría de perdedores le pone pausa al video pensando que ya aprendieron todo lo que tienen que aprender cuando no es así es bueno escuchar buena información pero también es bueno que tú mismo hagas así que te recomiendo que hagas lo siguiente quiero que agarres una hoja una hoja bond, una hoja de papel y apuntes todos tus estándares en diferentes aspectos de tu vida de repente empezamos con el entrenamiento cuántos días a la semana tienes que entrenar con qué intensidad tienes que hacerlo cuánto peso piensas cargar cuántas repeticiones piensas sacar si tú tienes tus estándares claros un día que estés un poquito cansado de repente te da flojera no vas a bajar de esos resultados porque vas a estar consciente de que estarías rompiendo tus estándares luego en el plano laboral cuánto esfuerzo, qué cosa vas a empezar a cuánto dinero piensas producir para este mes en el plano personal qué cosas quieres aprender no es suficiente aprender lo que te dejan en la universidad o en el instituto tienes que tú también empezar a estudiar los temas que tú necesitas todo eso lo vas a notar en esa hoja bond la vas a doblar y te la vas a meter al culo mentira esa hoja bond la vas a pegar en una pared o en un lugar visible para ti no solamente para que recuerdes tus estándares sino para que siempre busques la manera de incrementarlos te puedo asegurar que si tú constantemente estás pensando en incrementar esos estándares tus resultados tarde o temprano van a empezar a aparecer espero que les haya gustado este video en caso de ser más temas motivacionales o de desarrollo personal pueden pedirlos en los comentarios adiós 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 adiós